Miles de personas colmaron el Auditorio Nacional de Uruguay, que celebró una gala para festejar los 100 años de la comparsita, considerada un himno del tango, que estrenó el 19 de abril de 1917 en Montevideo su creador, el uruguayo Gerardo Matos Rodríguez. Los espectadores comenzaron la velada en el hall principal del auditorio, donde previo al espectáculo se ofreció una demostración de tango que animó a los asistentes a bailar de la mano de danzarines profesionales que guiaron con sus pasos a los aficionados. Así, la gala por los 100 años de la comparsita fue entrando en calor para dar paso al evento principal que estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica del Uruguay y de parte del Cuerpo de Baile del Ballet Nacional. Bajo la dirección del maestro Martín García, la orquesta principal del país suramericano dio inicio a la velada, que contó entre sus asistentes con varias autoridades nacionales. El momento más esperado de la noche llegó cuando el director Martín García simuló encender una radio antigua, ubicada en uno de los lados del escenario. Desde allí se escuchó la voz de un locutor de la época de Matos Rodríguez y el auditorio viajó al pasado para escuchar la grabación del estreno de la comparsita, que fue tocada por primera vez en la confitería La Giralda de Montevideo, donde hoy se erige el Palacio Salvo, uno de los edificios más emblemáticos de la capital uruguaya. El auditorio estalló en una ovación anticipada cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de esta composición, declarada himno cultural y popular de Uruguay por el Parlamento de ese país en 1998.